Hola chicas, solo para enseñaros la temperatura que tenemos hoy y está súper nulo. Pero hace un bochorno increíble, increíble, ah bueno y enseñaros también esto, mi diseño del collar que he colgado, no me digáis que no vaya a reír con esto, pues este diseño que hice, vamos que empecé a hacer rayas y después de la raya hecha digo muchachos este collar ya está chulísimo y por eso hice el collar. Y bueno ya voy a hacer la pulsera y unos pendienticos y eso y ya os lo subo para que lo veáis. Pero bueno, deciros eso, que hace muchísimo calor aquí en Murcia. Y nada, para que os ríeis un poquito con mi dibujo. Venga, nos vemos ahora. Bueno chicas, pues vamos a hacernos la pulsera a juego del collar que hemos hecho. Entonces nos medimos nuestra muñeca. Y una vez que la tengamos medida, vamos a ver si, por ejemplo, no, que quede justo porque luego ya sabéis que quedará más grande, eh. Entonces es justo. A mí me sale 17, pues ya solamente cortamos las tiricas, quemamos las puntas para que no se deshilachen. Y es exactamente igual que el collar que hemos hecho. Lo vamos a hacer exactamente igual. He oído en la tele que, que bueno, están por ahí a 9 grados, creo. Creo que han dicho 9 grados. Pues nosotros tenemos, yo ahora mismo tengo en la cocina. 20 grados. Y mi casa fría, ¿eh? Es muy fría en invierno y muy calurosa en verano. Ahora lo único que tenemos que hacer es unirlos todos. Y vamos a hacer lo mismo que con el collar. Más o menos los ponemos todos iguales. Cogemos nuestra aguja con hilo de pescar. Y lo liamos ahí un poquillo para asegurarlo. Lo podéis hacer con alambre también. Ya sabéis que con alambre se queda muy, muy bien. Pero como yo no tengo Tapanudos o embellecedores o como se llame eso. Pues tenemos que hacer luego, pues como hemos hecho con el collar, con el mismo alambre. Y vamos a darle otra vuelta. O mejor Vamos a pillarlo así. Le damos unas puntadicas Y así lo aseguramos mejor. Veis Espero que veáis bien. Que muchas veces me despisto y subo las manos que parece que las quiero subir a la lámpara. Eso sí, tenemos un día buenísimo, pero... Pero hace aire. Y el aire es muy, muy molestoso. Bueno, pues ya está. Ahora aseguramos aquí un poquico Con unos nudos Y hacemos lo mismo en el otro extremo. Exactamente lo mismo. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Igual que hemos hecho aquí, vamos a hacer aquí. Y se nos quedará nuestra pulsera multicolor. O arcoiris. O arcoiris. Bueno, pues vamos a cortar 25 centímetros del alambre. Este es más finico que el que hemos puesto en el collar. Cortamos 25 centímetros. Y ahora solamente cogemos Bajamos esto. Tenemos que hacer una arbollica. Entonces, pues... Para no liarnos... Vamos a ver... Vamos a ver... Giramos... Ahí. Ya está. Ya tenemos Nuestra arbollica. Vamos a cortar este trocico Que nos puede molestar. Y ahora... Esto lo hemos cosido antes de tiempo. Me he acordado después Que el collar lo hicimos Metimos el alambre Y después cosimos Pero bueno, es igual Que nos va a quedar también bien Entonces, una vez que lo tenemos aquí Ya lo único que vamos a hacer Es girar Vamos girando ¿Veis? Y ya también vamos tapando El... El hilo de pescar Que bueno De todas formas Es transparente ¿Veis? Y no pasa nada Si se ve Vamos a ponerlo más así Vamos a ponerle el tope Como... O sea, la lazada Igual que el grande Vamos a cortar Cortamos Y metemos Por ahí Y lo hemos cortado poco Vamos a cortar un pelín más Ahí Ya está Ya una vez que lo tenemos dentro ¿Veis? Ya no se ve Y se queda perfecto Y ahora pues vamos a hacer El lazo Para hacernos la lazada Y ya pues cortamos Pues ya cada una Como lo quiera de largo Si luego le quiere poner También algún Alguna bolica Al final Pues ya A gusto del consumidor Quemamos Siempre para que no se deshilache Ahí Así Y ahora ¿Y ahora qué hacemos? Pues exactamente Como hemos hecho Con el collar Nos metemos Así Y aquí pues igual Perfecto Perfecto Bueno Y ya tenemos Nuestra pulsera Nuestra pulsera Arcoiris Que la cari Más grande Pues en vez de cortar Una tira De cada color Pues cortáis doble Y luego aquí Pues podéis poner Unas bolicas De acero O unos colgantes También podéis ponerle En la argolla Estas que hemos hecho Ya pues Cada una Que le dé Su toque Su toque personal A mí personalmente Me gusta Y con una pulsera No apañamos ¿No? Que tenemos que llevar Ahora que están Tan de moda Pues Hay gente Que lleva Madre mía 40 nudos Y así con una Nos hemos bañado Y queda perfecta ¿Vale? Igual ahora Simanismo Me cambio Y entonces Salí a la calle Y me lo coloco ¿Vale? Venga pues Nos vemos ahora Bueno chicas Pues aquí Os quería enseñar Cómo queda El collar Que hemos hecho Como veis Súper Súper alegre Y me he hecho También Los pendientes Ay que no los pillo Aléjate No controlo Chicas Vamos a ver No No controlo Bueno Ahora ¿Veis? Quedan también Muy graciosos Lo he hecho Lo he hecho Pues exactamente Igual Nada más Que uniendo Los dos Los dos Extremos ¿Veis? Y ya pues Le hemos puesto Nuestro ganchico En mi caso En mi caso De plata Porque yo Me da alergia Y entonces Los tengo que comprar En plata Y bueno La pulsera Veis que se queda También muy bien Y ya pues Opcional La que quiera Ponerle Bólica En los que Cuergan Y todo eso Y nada Así Nos vamos a Echar a la calle Hoy Porque hace Muy buen tiempo Me ha puesto Mi bailarina Que me hayan Andando Para ir Comodita Y nada Por eso Para que veáis Como quedan Que quedan Muy graciosos Esto no lo he grabado Pero vamos Que es lo mismo Que el collar Y la pulsera La pulsera Que queda Chulísima Súper Súper Alegre Muy bonita Y combina Con cualquier Bailarina Que te quieras Poner Como le hemos puesto De todos los colores Y nada Por eso Que espero Que os guste Y ya me contaréis Y a ver Si os animáis A haceros también Porque Desde luego Súper cómodo El cierre Como veis Puedes ponerlo Más largo Más corto También te lo puedes poner Con el este Aquí al lado Que se vea Enlacico O ya la que quiera Ponerle un cierre Pues le pone un cierre Pues Que a mi Personalmente Me gusta mucho Porque lo encuentro Muy alegre Y combina Con lo que te quieras Poner Pues nada Chicas Nos vemos Adiós Porque lo único que te quedas Yo no te digo Los colegas A veces llalas Las orejas A veces llalo Vácaso